Bueno mis amores, les cuento que me hice la prueba del COVID, me hice el de la nariz, me hice el de la sangre. ¿Por qué? Estoy bien, negativos todos, mamá, esposo, todo el mundo negativo, mi círculo. Todos estamos bien, afortunadamente, pero les tengo que confesar que sí me asusté un poco. A ver, yo me he cuidado muchísimo, yo les he contado de verdad exagerado y está bien. Bueno, no creo que exagerado, o sea, me he cuidado lo normal. He tratado de seguir haciendo nuestra vida, vamos a comer, vamos al súper, no nos vemos con mucha gente, obvio, es solamente nuestro círculo y si nos vemos con ciertas personas, amigos, pues sabemos que se han hecho la prueba de estar negativos. Pero el sábado pasado, y de hecho ayer vi un video de Gloria Estefan, que gracias a Dios está bien, que contó que se había cuidado, que estaba solamente con su círculo, su familia, y fue a un restaurante y alguien se acercó, le empezó a decir cosas bonitas, pues obviamente, pero esa persona no tenía máscara, que eso fue lo único raro que hizo y le dio el COVID. Ya está bien, pero yo empecé, eso fue el sábado que fuimos al restaurante de brunch, domingo, lunes, me empecé a sentir un poquito mal. Lunes en la noche, alguien se acercó, le empezó a decir cosas bonitas, pues obviamente, pero esa persona no tenía máscara, que eso fue lo único raro que hizo y le dio el COVID. Ya está bien, pero yo empecé, eso fue el sábado que fuimos al martes, estaba bien tumbada, empezó a hacer frío en Miami, dije, bueno, es el friecito, cambio de temperatura, tenía como dolor de garganta, estaba tumbada, tumbada, solo que uno pues lo disimula y la mente es poderosa y yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy sana, no tengo nada y sigo haciendo mis cosas. Ayer ya me sentía bastante mal, entonces dije, sabes que voy a hacerme la prueba, porque como me decía ahorita el doctor, o sea, realmente nada está comprobado, no hay estudios, porque esto es todo muy nuevo, que a las mujeres embarazadas, pues que el bebé vaya a estar bien, o que al bebé no se le vaya a transmitir nada, o que al bebé no se le vaya a pegar también el COVID, o sea, no se sabe nada. Entonces, lo que me decía él ahora, el objetivo mío es que tú ahorita, en los próximos meses, tengas a tu bebé y estés COVID free. ¿Por qué? Porque en una mujer embarazada. Y no sabemos realmente qué le puede pasar al bebé, ¿cierto? O los efectos secundarios, whatever, todo esto que escuchamos en las noticias. Entonces, bueno, volviendo a la historia, el sábado pasado fuimos de brunch, había mucha gente, se acercaron, nos tomamos fotos, obviamente pues yo tratando de guardar distancia, gente que ya ha tenido el COVID también, yo ya lo tengo, ya lo tuve, no pasa nada. Y pues obviamente a uno le da como pena decir que no, o le da pena como que poner, ¿sabes? Como decirle, oye, este es mi espacio, está pasando ahorita todo esto del COVID, perdón. ¿Por qué no lo quiere ser? Pues, ay, no, qué odiosa, ¿no? Y pues realmente la gente que ha tenido COVID tampoco es una garantía que no le pueda volver a dar. O sea, no están tampoco protegidos de que vuelva a pasar. Decía ahorita el doctor, tengo pacientes que es la tercera vez que les da el COVID. Entonces, bueno, en fin, pasé ese día y empiezo a sentirme mal y yo tenía como rabia conmigo misma porque yo decía, Dios mío, o sea, mi esposo, ustedes no se imaginan cómo me cuida. O sea, a él sí no le importa ser el guardaespaldas odioso que dice, hey, no, o sea, no. Pero ese día yo lo miré y le dije, o sea, no, no voy a ser la odiosa, o sea, voy a saludar y ni modo, o sea, estoy aquí sentada. Sí, tómate la foto conmigo, no pasa nada. Y una de estas chicas se acerca, yo le dije, pues, que estuviera, pues, distancia, pero se acerca igual, sin máscara, yo con máscara. Miento, ya estábamos en la mesa, no tenía máscara. Y fueron así cinco segundos de la foto, pero, pero bueno, este virus es supremamente contagioso y me estaba contando el doctor que en Miami, en la Florida, me dijo, el problema es que hay mucha gente que no tiene síntomas, hay mucha gente que les da el COVID y no les da tan duro, pero es supremamente contagioso, o sea, se está contagiando la gente muy rápido. Entonces, bueno, cuento largo, corto, me asusté, me preocupé. Ayer estuve todo el día con Luna y yo tenía la máscara. ¿Por qué? Porque pienso en Sky, que está en mi barriguita, pienso en Luna, que no la quiero. Obviamente no hay nada peor como madre que tener a tus hijos enfermos. Y tenía mucha rabia conmigo misma, se los tengo que confesar, tenía un poco de miedo. Me hice los dos test, como les digo, las dos pruebas, el de la nariz, el de sangre, para estar seguras. Y definitivamente la mente juega un factor muy poderoso en nosotros, los seres humanos. Sin duda, ya ahorita que sé que no lo tengo, que ni mi mamá, ni mi esposo, ni nadie lo tiene, tengo paz mental. Eso no quiere decir que me deje de cuidar. Todo lo contrario, o sea, ahorita, más que nunca, creo y se los tengo que decir, voy a tomar muchas más medidas. O sea, estoy a dos meses, tres, dos meses y medio de dar a luz. Tenemos que cuidar a nuestros seres queridos. Si ustedes tienen a sus papás, si tienen más de 60 años, hay que cuidarlos, los abuelitos. O sea, esto es delicado. No se ha ido, no se irá todavía por un tiempo. Así que les quiero compartir esto simplemente porque como mamá me sentí muy mal, me sentí irresponsable, muy responsable de no haber tenido, y me dan ganas de lo que sentía, me dan ganas hasta de llorar porque tenía coraje de no haber puesto mi pie y haber dicho, o sea, no, o sea, me tengo que cuidar, lo siento. Y creo que no me lo hubiera perdonado jamás si yo hubiera traído el virus a mi casa y hubiera podido contagiar a mi mamá, a mis hijos. O sea, conciencia, mi gente, conciencia. Sobre todo si somos madres, conciencia. Esto está. Y la gente se está contagiando. Tengo gente muy cercana que está contagiándose, que están saliendo. Así que mis amores, no déjenlo, pero cuídense. Yo ahorita para Thanksgiving no vino nadie a mi casa. Nadie. O sea, ni siquiera mi única familia que tenemos aquí. Para Navidad tampoco. Hay que protegernos y proteger a los nuestros. Así que ya, me puedo desahogar. Ya. Porque, uff, sí pasé un mal rato. Y nada, no quiero que nadie, y menos como madres, tengan ese sentimiento y esa cosa que pude sentir estos días porque, uy, no, es inhorrible. En fin, les mando un beso. Se les quiere muchísimo. Vamos a seguir cuidándonos. Vamos a seguir cuidando a los nuestros. Que yo siento que todo, obviamente, como siempre lo hemos dicho, va a pasar. Todo va a mejorar. Todo va a estar bien. Pero, mientras tanto, cuidémonos. ¿Vale? Pónganse ustedes como prioridad. Es lo más importante. Besitos. Trabajar. 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 Trabajar.